Solamente una persona sabe y está encarcelada, o sea, es un peruano. ¿Y por qué lo encarcelaron? Porque sabía mucho. Ay, no. Una vez una tarde llevaba a un niño un pollo a la espalda. El pollo, el maestro, no sabía qué cosa estaba llevando y quería preguntarle al maestro y me decía, quería hacerle creer y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba vivo. Si el maestro le decía que era un profesor de entrega, el niño le entrega a la universidad de San Diego, y se fue un paciente en el público. ¡Qué mierda! ¿Y eso qué es?